¿Qué pasó? Contás, Juanito, ¿qué pasó? Ah, sí. ¿Y vino rápido el auto? ¿Sí? ¿Cómo hizo? ¿Por qué corriste vos corriste? ¿Por qué? ¡Ay, pobrecito Juanito! ¿Y las patas? ¿Cómo hacían las patitas? Así. ¿Así corría? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ay, se quemó las patitas! ¿Y qué pasó? ¿Y vos qué hiciste, Juanito? ¿A quién le contaste vos, Juanito? ¿Qué pasó? Juanito, ¿a quién le contaste? ¡Oh, oh! Ah, bueno, ahora con la tía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Con el auto! ¡Con el auto del tío José! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toby! ¡Patita, mirá! ¡Toby! ¡Vos! Vení acá, parate en la cámara ahí y decíle algo para el Pablito. ¿Le vas a mandar un saludo? ¡Un beso, Pablo! ¡Un beso, Pablo! ¡Ay, sonríe para las fotos! ¡Un beso, Pablo! ¡Estoy filmando! ¡Mandá un saludo! ¡Le mando saludos a... ¡Sí, chao! ¡Decíle saludos a Pablinho! ¡Toby! ¡Contále que vas a tener una hermanita, ¿eh? ¡Dile! ¡Pablo! ¡Dale, Toby! ¡No tengas vergüenza! ¡Dale! ¡Contále que empezás la escuela! ¡En el triso! ¡Dale! ¿Hablas por los codos, más o menos, y ahora no lo hablás? ¡Toby, mañana cumplís años! ¿Cuántos cumplís? ¡Cuatro! ¿Cuatro? ¿Y cómo se va a llamar tu hermanita? Bueno, no quiere hablar. ¡Está bueno! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Dale! ¡Hacemos un paneo! ¡Toby está! ¡Hasta los hombres! ¡El cocinero! ¡El gordo! ¡Y el gordo ese que está bien! ¿Quién invita el gordo? ¡Huuu! ¡Oh, Paulín! ¡Hola! ¿Cómo van a estar, Paulín? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, bueno! ¡Madre! ¡Chao, Paulín! ¡Besos, Paulín! ¡Estamos comiendo las ravioles! ¡La pasta de mi hermano! ¡Ya te gustó, eh! ¡Te gustó, te gustó! ¡Saludos a todos! ¡A WI! ¡A todos! ¡A Sá! ¡Way, wey! ¡Chet! ¿Vos lo de Kini 6? ¡Rompe! ¡Ey, Kini! ¡Papá! ¡Eh! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó, Paulín? ¡Pues decíle! ¡Pablo, así va a ser tu hijo! ¡Papá! 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 ¡Viejo! ¡Papá! 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 ¡Por 5! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juanito? ¿Cómo estás? ¡Papá a los 10, dale! ¿Tere, bupa? ¡Ay! ¡Qué de bupa! ¡Járate, chiquito! Ahora comenzamos el diálogo ¡Hey! ¡Hey! ¿Quién es ese? ¡Juanito! ¡Chau desfile! ¡Chau! ¡Chau! Chau Tobi ¿Cómo estás Tobi? Un abrazo tío No, qué dos Ay, se me ha llorado Es lejos la verdad Es que le he dicho